Música Amigos televidentes, bienvenidos al programa Abriendo Caminos En este momento me encuentro con Marlene Patino Ella es oriunda de aquí de la ciudad de Buga Y la tenemos ahora en este momento para que nos comente algo sobre la historia de esta bella y noble ciudad Buga Además de eso, porque es un sitio turístico, religioso Ella nos va a hacer este breve comentario sobre la historia de lo que es Buga y de lo que es la Basílica de Nuestro Señor de los Mirados Bienvenida Marlene Muchas gracias por la invitación Ok, Marlene, coméntenme usted hace cuánto tiempo usted está vinculada aquí, desde que nació prácticamente Sí, yo nací aquí en Buga, he sido criada, estudiado y aquí estoy también Ajá Cuenta una historia que había una india que ella iba a lavar la ropita en el río Y en su lavada encontró un crucifijo más o menos de este tamaño Ella le llamó la atención, ella lo llevó para la casa, lo metió en una cajita Y que por la noche sentía como que le tocaban la cajita Entonces cuando ella se dio cuenta que era que el cristico estaba creciendo Inicialmente ella reunió unos reales que para hacerle como un altarcito porque ya no lo podía tener en una cajita Ella iba a camino como al mercado cuando se encontró con una revuelta donde estaban juzgando un señor No sé exactamente qué le pasó al señor En la época de la esclavitud, me imagino Exacto, el señor si pagaba un dinero a él no lo iban a meter a la cárcel Y la señora le dio los reales que tenía para comprarle lo que le pensaba hacer al cristico Entonces el señor pues pudo no irse a la cárcel Y entonces en agradecimiento como el señor de los milagros inclusivos que tenía Él ya cuenta pues la historia que creció más Y ella ya le hizo como un altar Entonces en ese altar hace 452 años que en medio de la historia de lo que tiene Buga Construyeron la basílica La construcción dice que trajeron los implementos, los ladrillos de otras partes Entonces hoy en día se llama la basílica del señor de los milagros Y en el interior está Chuchito como le dicen cariñosamente porque el Cristo es negrito Aunque a él si lo intentaron quemar Pero él lo quemaron y no se destruyó Porque luego han hecho análisis de que está construido el Cristo Y es de una arena que data de años atrás De una combinación como de arena O sea no lo trajeron de España, de Europa Simplemente lo hicieron aquí Obviamente hay unas réplicas porque ya han llevado réplicas para diferentes países Y en Colombia hacen una peregrinación Y en cada ciudad o pueblo donde lo adoran, voy a decir así Tienen una réplica y las hacen aquí mismo en Buga Bueno se dice que ha hecho muchos, pero muchos milagros a la gente Sí señor ¿Usted qué opina de esto? Bueno yo creo que los milagros están como Desde el punto de vista religioso Sí, los milagros están como en el corazón de las personas y en la fe Por ejemplo una persona que tiene cáncer Si ella se declara sana y tiene fe en que algo le puede ayudar En ese caso pues soy ferviente, es el señor de los milagros Entonces la fe lo ayuda a sanar La fe mueve montaña La fe mueve montaña Y eso ha hecho que el museo esté lleno de placas de agradecimiento Por los favores recibidos, los milagros Y los milagros datan pues de que ha ayudado gente a curar su salud Hay gente que ha podido volver a caminar Bueno se dice que hubo en un momento determinado Que llegó un campesino de aquí de la zona Con un machete Intentó destruir el Cristo, ¿cierto? Sí ¿Le cortó el bracito una cosa así de él? No, él con el machete le tiró a la imagen Y la imagen no le afectó nada El machete se partió en tres Se partió y no le afectó a nada No, no lo afectó Bueno la gente viene en cantidad aquí a Buga Todos los domingos ¿En qué sentido favorece a Buga Esa cantidad de gente, de turistas De religiosos que vienen aquí a ese presente? Sí pues ¿En qué favorece? Sí, en qué favorece Por ejemplo Buga ya fue declarada Patrimonio histórico Y patrimonio religioso Religioso mundial Global Sí Buga la ciudad milagro Sí conmude Peregrinación Viene gente de muchos países Claro Y los 14 de cada mes Hacen lo de la misa de sanación Eso es una romería Eso es impresionante La cantidad de gente que viene La fe Claro Viene gente Viene gente creyente Y no creyente Sí, hay gente que viene por curiosidad Claro Sí Sí, pero algo en la Eucaristía Les hace como crecer la fe Y eso les ayuda mucho Bueno Creo que psicológicamente Se ven Necesitados Como de los favores Y entonces eso los hace Como llenar de fe Como de esperanza Y eso ayuda mucho Para mejorar su salud Su condición económica ¿Quién está manejando Todo en la catedral? ¿Qué comunidad religiosa? Los Redentoristas Es una comunidad Que ellos son los encargados A nivel también Como del departamento De Colombia Tiene mucho que ver Con allá con los de España ¿Cómo llaman los...? ¿De la comunidad? Sí, los Redentoristas Sí, señor ¿De la comunidad? Los Redentoristas O sea, ellos hacen como un barrio Y le dan muchas comodidades Para pagar Pero lo tienen que pagar Y lo tienen que vivir allí En las afueras de Uga Hay, ¿cómo se llama eso? Sí, unos barrios Que los apoya la Basílica Y dan pues además de que Hay buen comercio Pues dan empleo Ellos tienen colegios Tienen... Aquí en Uga Sí, aquí en Uga Por ejemplo, acá está la Casa del Peregrino Allí también hay un hotel Alquilan también para eventos O sea, yo le he visto la Plaza Por todo en la Limona Y por todo su economía Que mueven el turismo Bueno, Marlene ¿Usted qué no recomendaría? Fundamentalmente a excepción No de la catedral ¿Qué nos... De la catedral Basílica, o sea ¿Qué nos recomendaría de Uga? Para venir a visitar Sí, además de que La Basílica Pues es el mayor centro De atracción turístico Sí Entonces también Uga tiene Aparte a su alrededor Tiene más catedrales Creo que la ciudad Tiene más iglesias Tiene más de... Por ahí un promedio De 20 iglesias ¿20? Aquí en la ciudad de Uga En la ciudad de Uga Uga es muy lindo Y también en los alrededores Pues en la parte alta De la montaña El clima es húmedo Muy bueno También hay humedales También hay Sitios donde se ve La fauna La flora La flora, claro Hay también sitios turísticos Aquí mismo en Uga Uno hace un recorrido Por la ciudad Y hay cosas lindas Para ver Hay un monumento al faro Sí Que eso es divino Todavía hay una... ¿Por qué lo construyeron el faro? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con qué fin? Porque el faro tiene... Creo que el faro tiene... De esos años Sí, señora Claro, claro que sí No manejamos la tecnología Pero los tenemos ahí en cola Donde tú encuentres a otro motero Con este logo Con el sello Con el logo Tienes derecho a tener un hermano Una casa, una ayuda Nosotros lo más lejos Tenemos gente veteranos De Ecuador De Argentina De México De Estados Unidos O sea, esto es una comunidad Ya... Internacional Internacional Y lo más lejos Del grupo que yo he ido Es hasta Ecuador Algunos El sueño De todo motero Mayor Jurásico Es ir hasta la Patagonia Y entonces el sueño Y ya varios de nuestra comunidad O sea, jurásicos Han hecho eso En tres meses Y van y Y coronan allá La política Y allá Argentina Y eso cuenta Unas experiencias Espectaculares Y buenas Y usted la dirige aquí Ah, yo soy Coordinadora De la parte de la zona Excelente Felicitaciones Muchísimas gracias En la entrevista Marley Muy gentil Muy amable Bueno señor ¡Gracias! Gente, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!